Yeah, V to the O to the T, la botella, F Santana, yeah Well, que mi Dios es grande, su gracia se expande De mi Dios tengo hambre y la tiniebla está en calambre In his grace, mercy foot, who can eat like a foot Santana en BLT was a good week warrior, from the hood Esto es fuego, esto es candela, con lo malo mi mente cancela Vamos a que se vaya la pena, yo soy libre, no tengo cadena Esto es pa' los tiguerones, los que fuman en los callejones Los que quillao tienen adicciones, se trancan y huelen en las habitaciones Me da gripe si no tienes Jesús, yo también era como tú Pero abrí la puerta y encontré la luz, mi corazón tiene su tatu Este no es de un tico y más brú, Jesús al diablo le hizo babú El día que murió en la cruz Que mi Dios es grande, su gracia se expande De mi Dios tengo hambre y la tiniebla está en calambre In his grace, mercy foot, who can eat like a foot Santana en BLT was a good week warrior, from the hood Que mi Dios es grande, su gracia se expande De mi Dios tengo hambre y la tiniebla está en calambre In his grace, mercy foot, who can eat like a foot Santana en BLT was a good week warrior, from the hood Ponte pa' Dios mi pan y no le para na' Ponte pa' Jesús que te va a transformar Él te quiere perdonar y del pecado limpiar Y si lo aceptas hoy, Él tu vida va a cambiar Te librará de la menor que te quieres y da Ir a aquella roba que te quiere involucrar De la mala vida que el diablo te quiere dar Te sacará del infierno y el cielo te llevará Y todos tus problemas, sus problemas ahora serán Porque Él es tu pastor y nada te faltará Te confortará, te pastoreará Botella y Santana te van a salir a buscar Porque Él es Dios, el Dios de verdad Y ya que no haya cena, Él la proveerá Y si tu vida no hay salida, Él la creará Y si la puerta está cerrada, Él la abrirá B.O.T. A.K.A. la botella El F.A. Santana Ponte pa' Dios mi pana y no le para na' Que mi Dios es grande, su gracia se expande De mi Dios tengo hambre y la tiniebla está en calambre In his grace, mercy foot, who can eat like a foot F.A. Santana, M.P.O.T. was a gun, we warrior from the hood B.O.T. pizza? C.A. Santana, M.P.O.T. B.O.T. Sal知道 Alright メiii DIO es grande, su gracia se expande Su gracia se expande La scrollingța vale, la tiniebla está en calambre Hoy en mi Dios tengo hambre y la tiniebla está en calambre Puede es de la входa, ¿es bien, es П.O.T. a mi Virgen No lo hagas, de mi Virgen ¡Gracias!